¡Suscríbete al canal! Viajo mucho en busca del anillo que me despojó de mis poderes mágicos, pero este revés no me va a detener. Me alegro de conocerte. Llámame Rena. Soy una ágil elfa y una arquera inigualable. Además, domino gran cantidad de movimientos y patadas para el combate cuerpo a cuerpo. Me llamo Raven. Peleo con esta cuchilla y esta mano nasot. Quien se interpone en mi camino solo tiene una elección. ¿Por cuál de las dos ha de morir? Soy una nasot extremadamente inteligente. Me llamo Eve. En el combate, mis gravitones móvil y levil me apoyan. Yo misma los construí y programé. Soy el heredero de la familia Seiko. Me llamo Chung. Al igual que ocurre con todos los miembros de mi familia, el día en que nací se colocó una piedra protectora personal en mi cuna. Más tarde, le di la forma de un formidable cañón. Soy Ara, de la familia Han. Soy experta en el combate con lanza y estoy bajo la protección del dios zorro Eun, mi acompañante. Hola, me llamo Elesis. El arma que prefiero es una pesada Claymore. Nadie puede detenerme. ¿Puedes llamarme Ad? Cuando mis dinamos me acompañan, nada es imposible. ¡Venga pues! Me llamo Ciel. Mi existencia está ligada a la de Lou. Somos dos y sin embargo, uno. Hola, me llamo Rose. Si buscas potencia de fuego, has venido al lugar exacto. No nos conocemos, ¿verdad? Soy Ayn Chase Ismael. Por favor, llámame Ayn. Lucho con el poder de la creación que me entregó la diosa y con magia de rotación basada en la energía del Eldrid. Ayn Chase Ismael. La de Odín. La de Odín. ¿H sido demasiado para vosotros? Vamos a volver a la de Odín. ¿Has sido demasiado para vosotros? Rena puede con todo ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¿Qué pinta tienes? No puede haberse terminado ya, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¡Que me venciera un perro! ¡Bien! Oh, perdón. Sí que ha sido fácil. ¡Aquí para afuera! ¡Bien! 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 ¡No vayan! ¡Venga! ¡Bien! ¡Oh, perdón! ¡Sí que ha sido fácil! ¡Explosión de tormenta! ¡Ha sido demasiado para vosotros! ¡Dispare esto! ¡Rena puede con todo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol, ven, en la lluvia! ¡Win! Rena puede con todo. ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! No puede haberse terminado ya, ¿verdad? ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido! ¡Dispare rápido!